Diputado Don Mélido Pérez, Mélido Mercedes, fuerza del pueblo, Mélido Pérez, el pelotero. Buen día, honorable presidente, bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. En el fin de semana pasada, nosotros hicimos un recorrido por el municipio de La Mata de Farfán. Nos encontramos con la realidad siguiente, que los canales de ese municipio todos están en malas condiciones. Y se requiere la intervención de las autoridades competentes para limpiar y habilitar estos canales. En el caso específico del distrito municipal de Matayaya, la siembra de habichuelas, en esto actual de momento, está en peligro. Porque el canal está bastante sucio y hay en parte que está borrado. Un momentito, Don Mélido, por favor, colegas. Vamos a respetar al colega que está hablando. Gracias. Adelante, Don Mélido. Decíamos que el canal está bastante sucio y hay en parte que está ataborrado. No de la velma de dicho canal ni hablar. Lógicamente, que esto pone en peligro, valga la redundancia, la siembra de habichuelas en ese distrito municipal. Por tanto, le pedimos a las autoridades competentes que vaya a ese canal, lo limpie, lo habilite, así como también su velma repetidamente a los fines de que los productores de habichuelas puedan sembrar este importante artículo de la canasta familiar. En el mismo orden de las habichuelas, tenemos que decir lo siguiente. En el Valle de San Juan, por disposición del Ministerio de Agricultura, se inicia la siembra de habichuelas el día 5 de noviembre. Sin embargo, tenemos una preocupación. ¿Cuál es? Que año tras año, en el Valle se hacen operativos de preparación de tierra. Y tenemos que decir que faltando ya aproximadamente 20 días para que se inicie la siembra de habichuelas, aún todavía esos operativos de preparación de tierra no se han iniciado. Si no se han iniciado, eso nos dice a nosotros que vamos a tener inconvenientes en ese sentido. Y es probable que haya un retraso en el inicio de la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. Eso es muy peligroso y eso nos puede crear inconvenientes de manera tal que puede disminuir la producción de habichuelas en el Valle de San Juan. Ahora bien, ¿cuál es la razón, la causal es por la cual no se le ha dado inicio a ese operativo? Sencillamente porque el Ministerio de Agricultura le debe tres operativos de preparación de tierra a los dueños de tratores del Valle de San Juan. Esos tres operativos suman más de 300 millones de pesos y se han hecho todo el esfuerzo a vivir por haber a los fines de que el Ministro de Agricultura haga efectivo el pago y han sido infructuosas las diligencias que se han hecho al efecto. Desde esta tribuna le hacemos un llamado al Ministro de Agricultura a los fines de que le paguen a los dueños de tratores y esto inmediatamente pueda integrarse a los preparativos de terreno en el Valle de San Juan para que se inicie en un momento apropiado la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. En ese mismo orden también le reclamamos al Ministro de Agricultura el pago de los 334 millones de pesos que le adeuda a los productores de habichuelas por concepto de habichuelas del año 2023 y que le fueron pesados al Ministerio de Agricultura y tampoco ha hecho efectivo el pago. De igual manera le pedimos al Ministro de Agricultura que cumpla con el acuerdo que hizo con los productores de cebolla del Valle de San Juan, con los productores de cebolla de Baní, con los productores de cebolla de Azoa y con los productores de San Cristóbal. Subvención que aún todavía están esperando y esto no le ha dado cumplimiento. Y en ese sentido le pedimos al señor Presidente de la República que lo instruya a los fines de que le dé cumplimiento a su palabra, así como también para el pago a los mismos productores de cebolla de Vallejuelos que son 300 millones de pesos y que también esperan por el pago. Si no se le paga a los productores, ¿cómo esto va a cumplir con las obligaciones que tienen con los créditos, con la deuda, para entonces seguir laborando? Ese es el gran problema que tenemos actualmente en el Valle de San Juan y solo usted, señor Presidente de la República, puede instruir al Ministro para que le dé cumplimiento a todo lo acordado. Hago oportuno este turno para reiterarle al Ministro de Educación que le dé cumplimiento a los concursos de oposición, el primero en el año 2021, noviembre y diciembre, y al último que se realizó, asignándole su puesto de trabajo en el Ministerio a los que están aún en el Banco de Elegibles. Presidente, valga la redundancia, usted tiene el pajarito en su mano, no lo deje de morir, que se le den cumplimiento a todos los acordados en beneficio de los productores del Valle de San Juan. Muchas gracias y que Dios les bendiga.